¿Qué es el entrenamiento en la granja? ¿Qué es el entrenamiento en la granja de Lucena donde también os vais a encontrar un césped de similares características? Sí, está claro. Tenemos que adaptarnos lo antes posible y si entrenando algún día aquí podemos adaptarnos a esa superficie que no estamos acostumbrados, mejor. Aparte también estamos viendo que el campo tanto de Chapín el otro día como el anexo están un poco irregulares y queremos que estén en las mejores condiciones lo antes posible. Esta semana visita ya a Lucena, un rival que tampoco llega en su mejor momento y viene de perder también en Lebrija. ¿Quizás un buen momento para dar un golpetazo sobre la mesa de nuevo? Bueno, sí, nosotros tenemos que fijarnos en nosotros. Yo siempre lo digo, ¿no? Me fijo en mi equipo, cómo entrenan mi equipo y cómo se entrena, se juega. Pero también ese es un arma de doble filo, ¿no? Lo que dices tú porque ellos también estarán escocidos de su derrota y querrán quedarse los tres puntos y más allí en su campo, ¿no? Así que tenemos que estar muy alerta, entrenar fuerte como estamos haciendo y el domingo salir allí a por los tres puntos. También semana de tres jornadas. Imagino que no se afrontará de igual manera con tres puntos que viniéndose de Lucena con una derrota. Está claro, eso es así. La victoria siempre suma más en todo, ¿no? En la tabla, en la clasificación con los puntos y después psicológicamente y mentalmente para nosotros afrontar mejor el partido del jueves. Es bueno, es bueno porque el fútbol tiene estas cosas. Cuando se pierde, a la semana siguiente tienes otra revalida. Ya llega, estamos deseando que llegue el domingo, después afrontaremos el partido del jueves y de nuevo el domingo. Creo que nosotros físicamente estamos preparados para eso y más, ¿no? ¿Atrás las molechas que te obligaron a retirarte en Ajecire? Sí, sí, ya, bueno, consecuencia de esos partidos, ¿no? De tanto viernes y a las 48 horas jugadas, aunque el viernes no pude disputar muchos minutos porque salí expulsado, pero sí es verdad que no descansas en todas las semanas y demás. Y bueno, que el cuerpo te pilla por ese lado y ya está. Una pequeña molestia ahí, pero bueno, desapareció, lo tratamos bien y gracias a Dios ahora a tope con el equipo. Gracias. 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 Gracias.